Música Vamos, vamos! A mi corazón no debes, dos mil quinientos suspiros, ¿acaso tienes un pagador? Presenta a mi tu vecino Música A mi corazón no debes, dos mil quinientos suspiros, ¿acaso tienes un pagador? Presenta a mi tu vecino Música 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 En la puerta de tu casa, tengo joya expandida Si no te cruzas conmigo, para quitarme de la vida Si no te cruzas conmigo, para quitarme de la vida Si no te cruzas conmigo, para quitarme de la vida Si no te cruzas conmigo, para quitarme de la vida y arriba y arriba y arriba van hablando a todos mis pasos Música Amarek uyan gizu, amarek uyan gizu amor de managabe sabanatishun kima Amarek uyan gizu, amarek uyan gizu amor de managabe sabanatishun kima Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.